Dice Israel y Susana Uy, mira, antes tenía aquí un Israel y una Susana Israel no está, es de Ibrahim Israel y Susana ¿Qué es el nombre más...? Para su promo y frimo viajar a Estados Unidos Van a ir a Estados Unidos, han ido a cambiar Euros por dólares, ¿vale? De todas formas, tú vas allí en el... En el... ¿Qué haces? ¿De qué te ríes? En el aeropuerto y te iba a cambiar Por si todavía no habéis volado Yo es que no había volado hasta dos meses Entonces tú llegas allí, cambias libras Y luego cuando vuelve, la que te sobra La vuelve a... No, creo que no No, pero si tú cambias, claro Tú cuando llegas a España, la libra que tengas Al mismo sitio va y te la cambian por euro Joder, yo lo he hecho ¿Que no? Muy raro eso Si no vas al banco y ya está Fuera A Susana le han cambiado 169 dólares por 150 euros Y al real El cambio es 151,2 dólares Por 120 euros Haya la ecuación de la función Que nos permite obtener Cuántos dólares recibimos según los euros Que entreguemos ¿Qué es la X y qué es la Y? Repito Haya la ecuación de la función Que nos permite obtener Cuántos dólares recibimos según los euros Que entreguemos La X que es los euros o los dólares ¿Podéis leer o no? Si quieres calcular los dólares Según los euros Los euros son la X Y los dólares son la Y Entonces tenemos dos puntos 150, 169 Y otro punto 120, 151,2 Y hago la ecuación de la recta Esto es X0, Y0, X1, Y1 Ya no voy a poner la fórmula otra vez Y1, 151,2 Menos Y0, 169 Partido de X1 120 Menos X0, 150 Y esto da 1,26 Y ahora ya puedo escribir la ecuación Y sub 0 Más M Muy bien Venga Ya está Esa es la ecuación Bueno Y ahora te preguntan ¿Cuántos dólares nos darían por 200 euros? ¿Cuántos dólares nos dan por 200 euros? Pues la X pongo 200 ¿Cuántos dólares nos dan por 200 euros? ¡Abuelo! ¡200 euros! ¡Abuelo! ¡El Inistón! Y por 350 euros Entonces cuando estás allí En otro país Hasta que te acostumbres al cambio Tienes que estar pensando Porque Claro El problema allí En Estados Unidos En menos dinero Pero en En Inglaterra Una libra vale más que un euro Entonces al menos Te gastas una libra Y son un euro y medio ¿Y ahora qué haces? Te gasta 10 ¿Te puedes comprar algo de 10 libras? No Son 14 euros 10 libras son 14 euros Entonces no Tienes que estar pensando Hasta que ya te acostumbres Bueno Y el que me gusta a mí Es este ¿Cuántos euros tendríamos Si nos hubieran dado 220,5 dólares? Es decir Te dan la Y ¿Cómo sacan la X? 20,5 dólares Igual a 1,26 Y ahora despejará la X Y déjame la X Toda la X Y sería 220,5 dólares Para el pino Muy bien 175 euros ¿Vale? Vale ¿Vale?